¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues espero que pronto! Ojalá que sí. Oye, pues a ver si amamos una comidita pronto. Hay que comer, puede ser en mi casa o en la tuya. Sí, sí, invitas a comer. Sí, igualmente, y echamos un teléfono y algo, está aquí. Ándale, pues yo te echo la llamadita. Cuánto gusto, Manu. Qué gusto, eh. Nos vemos, te cuidas. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Claro que, si nos dijéramos la neta... George Medina. Nacho, qué falta de gusto de verte, hombre. Igualmente, nos encontramos todos los días. Siempre. Oye, por favor, no me hagas preguntarte cómo vas con eso de tu chama, porque me da una flojera terrible, man. No, y aparte de ti, no te contaría que nunca pones atención, güey. Nada más estás en lo que te interesa. Mis trajes, mi sueldo. ¿Cuánto estás ganando? No, pues no te valen madres, pero bueno. Oye, este... ¿Sabes qué? Intentemos ya no vernos. Pues sí, güey. Mira, yo lo que voy a hacer es irme por otra calle. Y así ya, si tú te vienes por acá, pues ya no nos vemos nunca. Y sobre todo no volver a armar una comida porque... Ay, cómo es mamón a tu esposa. Ay, güey, la pinche voz de tu hija. Katy, ¿no? Puta. Bueno, hay que tratar ya de no vernos, cabrón. Pues sí, ¿no? Déjame borrar tu teléfono, cabrón. Ajá. Ándale, sí, sí. Nada más borra a los dos. Sí. ¿Casa y el celular? Ah, pues de una vez todo. Ya, para dejarla así, ¿no? Bueno, órale, pues. Bueno, pues no nos veamos entonces. No, ¿pa' qué? Bueno, no te cuides. No, ni tú, hermano. Dos con todo. ¿Con todo? Sí, con todo. Dos con todo. Dos con todo. Salen dos con todo. Salen dos con todo!